A ella yo la conocí en un parque. Era mi mejor amiga. Nunca le importó mi pasado. Para ella, yo solamente era Jules. Y para mí, solo era Val. Tiempo después se convirtió en mi Val. Han pasado diez años desde la última vez que la vi. Valentina. Juliana, siento que solo pasaron algunas horas. Se ve diferente. Su cabello está más largo que como lo recuerdo. Eso sí. Se ve igual de hermosa que siempre. Mientras lo observo, sé que está pensando lo mismo que yo. Ella se ve diferente. No me sonríe. Su cabello ahora es un tono más claro. Pero sus ojos... Sus ojos siguen siendo el cielo para mí. Se preguntarán qué fue lo que pasó. Tengo que confesar que hay noches en que también me hago esa pregunta. Esa y mil preguntas más. Hay tantos... Si hubiera... Que me causan noches sin dormir. Aún cuando sabía que la realidad era muy diferente, en mis sueños ella y yo seguíamos felices. Y lo más importante, en mis sueños estábamos juntas. Primero fue mi mejor amiga. Yo no sabía nada de su pasado y poco me interesaba. Yo solo quería estar en su presente. Y por qué no, también en su futuro. Esto último no sabía que la anhelaba hasta un tiempo después de haberla conocido. Poco a poco me fui enamorando. Y sé que yo no... Jamás me había enamorado. Pero nunca dudé que lo que sentía por ella era amor. Lo sabía porque lo pensaba todo el tiempo. La soñaba. Quería estar todo el tiempo con ella. De repente, todas las canciones que escuchaba hablaban de ella. Pensaba en su sonrisa y automáticamente me sentía feliz. Sus ojos conseguían iluminarme un niño. En un instante, éramos amigas. Y de repente, era todo para mí. Confesar nuestros sentimientos fue una avalancha. Pero fue una buena decisión no rechazarnos. Sabía que no podía ocultar mis sentimientos. Me arriesgaría. Y si ella me aceptaba, ganaría el cielo. Y así fue. Y un día... Teníamos un anillo en el dedo. Aún recuerdo esas palabras. ¿Es en serio? Sí, obvio. Ándale, di que sí. No puedo evitar suspirarla. Recordar su sonrisa cómplica. Cómo aceptó sin dudarla. Ella estaba tan segura de querer estar conmigo. La verdad es que nunca había estado tan segura de algo como la creer en mi vida. Al día siguiente me volví a verla. Sé que ese día, algo se murió en mí. Ha pasado tanto tiempo y no he vuelto a sentir la paz. Amor. La felicidad que sentí al lado de ella. Ha pasado tanto tiempo que no he recuerdo cómo se sentía. Le prometí y me prometí que regresaría. Aun cuando me tomara toda la vida. Y si no regresaba en esta vida, nos encontraríamos en la siguiente. Y ahí ella sería para mí. Tendríamos nuestro... Felices para siempre. 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 Felices para siempre.